Entonces señores, el día de hoy cayó también el señor Ansu Fati, que como lo podemos ver aquí es un jugador 1'78, es un poquito más alto que Mkhitaryan, pero la diferencia es de que es elevado a medio, quiere decir que para defender no lo va a hacer tanto. Tenemos movimientos hábiles 4 y pie débil 4, lo cual creo que es básico para el nivel de FIFA en el que estamos, español, del Barcelona, un extremo derecho. En cuestión de ritmo creo que está bastante bien, 98-95, en cuestión de tiros posición de ataque le falta, fuerza de tiro un poquito bajo, no tanto como en posición de ataque, lo cual me preocupa. Boleas realmente por un extremo siento que no necesita, finales 97, lo cual es extraño, pero bueno. Pases 84-91, 60 de presión de tiro libre que no necesita porque soy manco y no puedo tirar esos tiros. Pase corto 95, pase largo 92, eso es bueno y efecto 85, ok, decente. En cuestión de agilidad, 99-99, bastante bueno. Reacciones 87, decentes, control de balón 92, regatas 94 y compostura 91, bastante buenos. Cabeceo, ojo, tiene cabeceo, no sé por qué. Y en cuestión de físico, salto 99 y energía 89. Un poquito baja yo creo. Sí, 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 si vieron el video de Mkhitaryan que es el que subía este, se van a dar cuenta de que un 95 y hacerlo correr, aún así le cuesta mantenerse al minuto 70-80 y ya está dando las últimas. Fuerza no tiene 65, agresividad no tiene 67. Y en cuestión de rasgos, tiro con pie exterior, lo cual es bastante bueno. Algo que no chequeé, es derecha, ¿sale? Entonces quiere decir que si va corriendo por la banda derecha y suelta un pase, le va a pegar con su pie fuerte. Ahora, si hace un recorte hacia la izquierda e intenta pegarle, va a utilizar su pierna medica. Entonces, creo que el tiro con pie exterior le da cierta ventaja porque si es un recorte hacia la izquierda y le pega, puede incluso utilizar su pierna fuerte para pegarle con el pie exterior. Pero, vamos a hacer algunas pruebas. En cuestión de, mi plan era utilizarlo en una versión básica y después utilizarlo con química. Pero, les soy sincero, edité el video de Mkhitaryan y me di cuenta de que casi se hace en 20 minutos. O se hizo 20 minutos. Entonces, ya no voy a cometer, ya no voy a hacer eso con la finalidad de mantener el video lo más corto posible. Entonces, voy a utilizarlo con la química que yo creo que le va mejor a este jugador, que es tirador. Porque le da tiros, le da ciertos puntos de regate y le da físico, ¿vale? Siento que el sprint 95 creo que no necesito subirlo más, creo que está bastante bien. Si lo utiliza en una química básica, obviamente quedaría 98, 99. Y le da algunos stats. Pero, creo que en el caso específico del señor Ansufati, podrían utilizar esta. O incluso, si no tienen ningún problema con el regate. Si lo ocupan y el regate está normal, podrían utilizar D-Day, que creo es puntería, que le da tiros y pasos. Pero, eso ya necesita ustedes hacer pruebas. Esta es la plantilla con la que voy a utilizarlo. Vamos a utilizarlo en un 4-2-3-1, va a quedar. Pero, no va a tener ninguna instrucción. O sea, le voy a dejar que haga lo que él quiera. Voy a utilizarlo como volante derecho, para ver cómo se siente. Y, si no me convence, voy a pasarlo a extremo. Pero, vamos a ver qué tal. Ok, vamos a ver qué tal. No es tan ágil. Se mueve y similar a Mkhitaryan. O sea, son jugadores que quizás por la altura... Porque se ve gran, se ve alto en el juego. Siento que no se mueve tan ágil como quisiera. Centros. No me gustó el centro. Aquí no me gustó porque utilizó su pierna fuerte cuando debió haber utilizado su pierna débil. O sea, debió... Si es 4-4, debió haber utilizado su pierna débil. No me gustó esa situación. Ok, buena carrera. Pases. No me gustó ese pase. No me gustó para nadie ese pase. Y no me gustó para nada que me estén dando un mensaje. Ok, baja la defensa. O sea, a pesar de que es bajo, sí tiene esa característica de bajar. Ok, carrera. Ok, buena carrera. Ok, sí se llega a sentir... A pesar de que tiene un 99-99, no termina por gustarme cómo se mueve. Se siente tosco al moverse. No me gusta ese detalle. Ok, tiro. No me gustó el tiro. No me convenció el tiro. Quizás porque lo estoy comparando con mi guitarra, pero no me gustó el tiro. Ok, carrera. Buena carrera. Centro. Ok. Decente. Me hubiera gustado que fuera un poquito más rápido, pero fue decente el centro. Siento que también no ayudó mucho la posición en la que estaba Morales, pero me gustó la intención al menos. Ok, baja. O sea, es lo que recalco. Baja la defensa, pero quiero ver qué tan rápido sube. Porque en teoría sí baja la defensa, pero no sube. No sé qué tan viable sea que suba. Ok, carrera. Voy a tratar de tirar al segundo poste. Ok, igual no me gustó, pero... Ok, ahí. Ahí tiré con tiro colocado y se supone que debió haber tirado con la izquierda. O sea, no entiendo por qué sigo utilizando la derecha. O sea, quizás porque tiró con la parte externa del pie, pero no me gustó que haya utilizado la derecha. O sea, ahí siento que era necesario utilizar personalmente la izquierda y no. Ok, en pases no está tan mal, pero no termina por convencerme el señor Fatih. Ok, centro. No, siento que sí le va a faltar pases. No lo siento tan agresivo como Mkhitaryan. Creo que sí le falla al momento de querer definir. O sea, este jugador tendría que utilizarlo para desmarcarse y pasar. Porque no siento que le ayude mucho el aspecto del ataque. Siento que queda corto en ataque. O quizás no lo estoy utilizando bien. Pero no me gusta cómo se siente. Al atacar no me gusta cómo se siente el atacar. Ok, quiero que corra. Así hace que corre. Así se mueve. Ok, no me gustó. Ahí tardó mucho para soltar el pase. No lo sé. No me está gustando la carta como tal. La siento muy limitada. La siento muy... Muy extraña. Voy a hacer un cambio. Voy a pasarlo como extremo. Pero realmente ya se empieza a ver la cuestión de la energía. O sea, ya te llegas a percatar del detalle de que se empieza a cansar. Y vamos a mitad de juego. Entonces voy a hacer el cambio al extremo. Y voy a ver qué tal va. Pero hasta el momento sí me queda mucho a deber la carta, la verdad. Sí siento que queda mucho a deber la carta. Ok. Voy a tirar de ahí. No, no, no. No. ¿Y tiene? ¿Voleas tiene? No recuerdo si tiene voleas. Pero bueno. No me gustó cómo toco el volón. Ok. No me gustó eso. No me gustó que le suelta en el pase y anda en otro lado. La siento muy lento. Quizás es por el oponente. Quizás por los servidores. Pero lo siento muy lento. No me gusta. Se siente muy tosco al moverse. No. Ocupó la derecha. Ocupó el pie débil. Y quería que lo pusiera a primer poste. Y se la estrelló al portero. No me está gustando para nada esta carta. Nada, nada, nada. Ok. Se hace la carrera. Pero se siente lento. No entiendo por qué. Ok. Pase decente. Pero vean. Ya es... ¿En qué finito estamos? O sea, ya está... Ya va para abajo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a salir del juego. Y voy a iniciar otro. Porque quizás también sea por el gameplay o por el oponente. Pero no me está gustando la carta para absolutamente nada. Nada, nada. Ok, morros. Entonces vamos a intentar de nuevo. Porque para ser sinceros. El partido pasado fue un soberano asco. O sea, no... No me gustó la manera en cómo se sintió la carta. El jugador se siente muy inútil. Es la palabra que quiero... Que quiero utilizar. Lo curioso es que no pude hacerme la carta 89. En aquellos tiempos tenía a... A Gonzalo Guedes. El de 85. Y me quería hacer a Alain Sufati. Y no pude. Y entonces me quedé con esa espinita de qué tal se hubiera sentido ese jugador. Entonces, cuando vi que salió este de 92. Dije... Obviamente va a ser bueno. ¿Por qué? Porque entra dentro de mi plantilla. Es un jugador que quiera jugar. No lo utilicé. Vi que lo utilizaban. Y veía que era bueno. Pero me está... Me está decepcionando bastante. Bastante. Ok, no me gustó. Ahí intenté hacer el... La bicicleta y no salió. Entonces probablemente sí sean los servidores los que no están funcionando como deberían. Ahí no se... Terminó haciéndolo dos veces. Sí hay un problema con los servidores. Porque hizo ese movimiento dos veces y no sé por qué. Si nada más de que lo hiciera uno. Digo, no soy tan, 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 tan pro. Pero sí siento que el jugador como tal no está respondiendo como debería. Pues para este segundo tiempo lo estoy utilizando como extremo. Y tampoco. Tampoco está haciendo absolutamente nada. Y es una... Total y completa pena. Porque voy a cambiarlo... Ya no lo voy a cambiar porque ya no tiene energía. O sea, es minuto que... Vamos a ver. Minuto 74 y ya está prácticamente... Yéndose al otro mundo. Entonces... Sí quedó mucho de ver. La verdad, la carta... A menos que haga algo impresionante en esto es lo que resta del segundo tiempo. Pero... Obviamente el gameplay es una porquería. Pero... Realmente decepcionante la carta. Muy, muy decepcionante la carta. No, se nos cae de hambre el señor Ansu Fati. Que alguien le aviente una dona o algo porque se nos muere. Pero el dicto final del señor Ansu Fati... No me convence. No me convence porque... Tiene 98-95 y siento que no corre. Tiene 99 de agilidad, 99 de balance, 92 de reacciones, 91 de compostura, 99 de recates, 97 de control de balón. Y se siente estúpido al momento de tocar el balón. Después de terminar este partido me puse a pensar sobre qué otro tipo de... ¿Qué otro tipo de química podría darle? En Footpeed dicen que puntería. El segundo dicen que es... ¿Cómo se llama? Vamos a checarlo en Footpeed porque lo estoy viendo yo para ustedes, ¿no? Es un jugador que te regalan obviamente. Y se agradece el regalo. Pero EA no regales porquerías, por favor. Porque al menos para mí este jugador vale la pena hacerlo porque es un jugador 92 con una posible mejora. Pero me deja mucho que desear el jugador. Me pasó exactamente lo mismo que con... Que con Treseguet. ¿Vale? Un jugador que se veía bastante bueno. Un jugador que de alguna manera me hacía cierta ilusión el jugarlo porque dije, bueno, no tuve la oportunidad de ocuparlo. Pero la verdad es que no. Podría ser una segunda prueba con... Tanto que ya me di cuenta de que para tirar no. Y que para pases es mediocre hasta cierto punto. Quizás... A ver, Max, man. Quizás a lo mejor a cinco puntos de compostura le ayude. Pero eso ya haría el... ¿Cómo se llama? La revisión aparte. Porque sí me genera cierta frustración. Porque la carta tiene mejora en ritmo, mejora en tiros, mejora en pases, mejora en físico y mejora en defensa, por decirlo así. De la 89 a la 92, la que es esta, ¿no? Pero deja mucho que desear. Porque no corre, no tira bien, no define bien. Pasa... Tiene pases cortos buenos, pero pases largos es malo. No se siente ágil. No se mueve bien. También... Y recalco, quizás sea por... Por la... El gameplay. Quizás sea por los jugadores que me han tocado como oponentes. Pero realmente no me convence. Y me hacía cierta ilusión porque entraba dentro de la plantilla. De hecho, yo pensaba, decía, bueno, si este jugador es bueno, va a quedar así mi plantilla para... Y la verdad es que no. O sea, si hacemos una comparación del señor Ansufat con Kubo... Con Kubo tengo un problema porque siento que no... No se siente... Siento que no pasa bien. Pero siento que tiene sus destellos de genialidad, ¿no? Siento que llega un momento donde dices... Ah, bueno, pues es 94. Pero la verdad es que Ansufati me deja mucho que desear. Bastante que desear. Bueno, si lo comparo con Kubo... Prefiero a Kubo, ¿sale? Aunque en teoría Kubo tiene mejores stats en algunas cosas... Ah... No, la verdad es que no. El ritmo, recalco. El ritmo se supone que está casi perfecto, no corre. Tiro se supone que son decentes, no tira. No define. Se tarda mucho. Adapta como unos pasitos antes de pegarle el balón. No me gusta. Pases. Pases cortos son buenos, eso sí. Pero largos centros... No. Regate se siente muy tosco. Se siente muy lento. No se siente ágil. Mi Kitarian es un centímetro menos y no creo que afecte tanto. En cuestión de físico, la energía le pega mucho. Sí, sí sufre mucho con la cuestión de la energía. Porque al minuto 60 ya va para amarillo. Ya va para la mitad. Entonces, creo que me voy a... Esperar a ver qué tal... Ya haría una prueba, pero ya sin grabar el gameplay. Porque quizás sea el hecho de que le esté pasando el... Del play a la computadora y ya ser el... Grabar el video, que lo que esté fallando. Pero no sucedió con mi Kitarian. Entonces, realmente muy decepcionante para mí la carta. Tenía ilusión de probarla, pero... La verdad es que no. Voy a hacer un cambio. Y voy a probarlo con francotirador. Para ver si ese estilo de química de alguna manera le ayuda. No tengo, voy a tener Cobra. Pero para ver si le ayuda un poquito más. Y en lo que edito... Y espero... Voy a estar editando y voy a jugar un último partido de Division Rivals. Porque no he canjeado lo de FUT Champions. Entonces, con una victoria yo creo que queda. Pero... Pero... No, la verdad es que no me convence la carta. Para nada. Absolutamente. Entonces... Pues es todo chicos. Muchas gracias por ver el video. Recuerden cualquier duda, queja, sugerencia o mentada de madre en la caja de comentarios. Si necesitan apoyo para sus plantillas. Si tienen alguna duda en cuanto a Ultimate Team o algo en general. Pues ya en las redes sociales que tengo acá arriba. En cualquiera me pueden contactar. ¿Sale? Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente.